Desde la introducción de la cirugía hepática laparoscópica hace 20 años se ha producido un desarrollo espectacular de esta técnica en las unidades de cirugía hepática con experiencia realizando aproximadamente entre el 20 y el 40% de estas resecciones por vía laparoscópica. Cada vez se realizan resecciones con mayor agresividad y resecciones mayores y tiene un futuro espectacular esta técnica.